La alopecia areata es un tipo de caída de cabello que se presenta en círculos o parches. Estos pueden ser únicos o múltiples y en algunas ocasiones puede afectar todas las áreas con pelo de la superficie corporal. En estos casos se llama alopecia areata totalis o alopecia areata universal. Su principal diferencia con otros tipos de caída de cabello es el inicio que en la alopecia areata es repentino, de un momento a otro. La causa de la alopecia areata es un proceso inflamatorio a nivel del folículo piloso. Esto quiere decir que las células de defensa del cuerpo pierden el control e inician un ataque o una destrucción sobre el folículo piloso. Este ataque es transitorio y puede detenerse con un adecuado tratamiento. En ocasiones hay algunos eventos que pueden fusionar como desencadenantes de un episodio de alopecia areata. Principalmente se ha observado que el estrés puede ser un factor desencadenante, aunque no necesariamente es la causa. Lo más frecuente es que estos parches alopecicos sean descubiertos por una tercera persona, ya sea el papá, la mamá, en el caso de un niño o en el caso de los adultos la pareja o incluso el estilista o el peluquero es quien llega a detectar estas áreas circulares sin pelo. Los principales tratamientos van dirigidos a disminuir la inflamación que se observa a nivel del folículo y por otro lado a estimular el crecimiento de este cabello que ha sido dañado. Podemos usar corticoides en crema o lociones o incluso se aplican de manera intralesional. Contralesional También se puede usar minoxidil en loción. Normalmente un episodio de alopecia areata se autolimita en un lapso de un año, pero por supuesto esto va a generar mucha alarma en quien la padece. Con los tratamientos esta evolución se puede acortar a dos o tres meses. En algunas ocasiones y sobre todo en los casos extensos, el pronóstico puede ser muy malo y hay pocas probabilidades de recuperar el cabello. Estos casos tienen que ser tratados con medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores por largo tiempo. Por supuesto esto es competencia de un dermatólogo especialista en problemas capilares. Recientemente se han descrito algunos medicamentos como los inhibidores de las yacquinazas que han mostrado resultados muy satisfactorios para recuperar el cabello en las formas más graves. Se ha descrito que la alopecia areata puede asociarse a otras enfermedades como la dermatitis atópica, el vitíligo y las enfermedades autoinmunes. Se ha demostrado que causa gran afección a la autoestima y pérdida de la confianza en sí mismo, así como daño a la imagen corporal. También se asocia a la presencia de depresión, por lo que es muy importante que tomemos en consideración todos estos puntos para que los pacientes reciban un tratamiento adecuado.